Muy buenos días. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en el evento. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos a todo público. En ellos nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas las personas que desean acompañarnos en estos espacios y aún no se han registrado, en el chat de la actividad estamos colocando el enlace donde podrán formalizar su inscripción y será de verdad un placer que nos puedan acompañar. A continuación queremos compartirles el detalle de los próximos espacios que estaremos realizando. En ellos se desarrollarán diferentes temáticas que componen todo este maravilloso mundo de la ampliabilidad y que nos van a permitir poder mejorar todas las condiciones para lograr esa ansiada meta que es encontrar el trabajo que estamos buscando o mejorar las condiciones del trabajo en el que actualmente hemos encontrado. Pues bueno, para entrar de lleno con la actividad del día de hoy, la cual se denomina primer empleo y currículum exitoso, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la exposición en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando nota para que al momento en que nuestra invitada especial finalice su exposición pueda darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Bueno, pues bueno, ya sin más teámbulo, quiero presentarles a nuestra invitada especial de esta mañana. Ella es Sara Fermina Dabud Peralta. Sara es gerente regional de atracción de talento humano de PAE Global. Es máster en trabajo social con orientación a organizaciones. Es graduada con dos votos de distinción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es licenciada en psicología, graduada con suma cum laude, o sea, los máximos honores de la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador. Cuenta con 11 años de experiencia en reclutamiento, selección, desarrollo organizacional y atracción de talento. Con ustedes, Sara. Muy buenos días, Sara. Qué gusto que nos puedas acompañar en esta mañana. Muy buenos días, Eugenia. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros también es un gusto poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Sara. Ya pueden compartir pantalla. Ya está listo el acceso. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes y poder aportar un granito de arena de todo lo que nosotros realizamos en el día a día para este momento de vida en el que ustedes se encuentran actualmente. Así que quisiéramos invitarlos a que esta sea una sesión muy participativa. Es una sesión donde vamos a tratar de tocar dos objetivos principales. Uno, que es el autoconocimiento. Y segundo, el poder compartirles algunos tips que podrían servirles para su empleabilidad. Esta inserción laboral que ustedes podrían estar buscando y de la cual se podrían estar enfrentando en estos momentos. Así que desde PAE nos alegra muchísimo acompañarlos. También va a estar acompañándome con nosotros Ingrid Hernández. Ella es nuestra especialista de selección y métricas y va a estar acá también tras bambalinas para poder irnos apoyando a hacer todas las actividades que tenemos planificadas para esta hora que vamos a compartir con ustedes. Así que sin más ni más, avanzamos con la siguiente diapositiva y comentamos un poquito cuál será el misterio que nosotros queremos desvelar el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes, y aquí me encantaría que pudiéramos ir usando el chat para ir conociendo las impresiones y ir manejando un poquito de participación en esta reunión, quisiera preguntarles cuántos de ustedes se han enfrentado a una primera entrevista laboral o cuántos de ustedes conocen lo que hacen actualmente los headhunters ahora que la pandemia ha cambiado muchas cosas y que estamos, digamos, a veces tras una cámara en una entrevista y enfrentándonos a nuestra primera experiencia laboral. Entonces quisiera ahí en el chat conocer algunas impresiones de qué es lo que las imágenes que ustedes tienen de los headhunters o de los procesos de reclutamiento y selección. Si alguno ha participado, que por favor me ayuden escribiendo en el chat para poder ir conociéndolos. Perfecto, ahí nos van contando. Son virtuales o por llamada, entrevistas virtuales, excelente. Han mandado currículum, pero todavía no han recibido llamada. ¿Y cuántos de ustedes, entendiendo estas realidades, les gustaría saber qué hay tras bambalinas, qué hay detrás del reclutamiento que hacen los headhunters? Excelente. A veces hacemos la entrevista, pero no nos dicen cuál es la siguiente etapa o no les indican si pasaron o no pasaron. Utilizan técnicas de estar, entrevistas presenciales. Mañana tiene su primera entrevista virtual. Entonces, ver las experiencias van cambiando y van entendiendo un poquito al enfrentarse con estas empresas y headhunters, uno se va dando cuenta de que hay mucha información que uno entrega, pero hay poca información que uno recibe de regreso. Entonces, el día de ahora, quisiéramos como primer objetivo quitar ese velo y poder compartirles desde adentro qué es lo que hace un headhunter y en qué nos fijamos los headhunters. Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que ustedes también les pueda servir esta experiencia y poder mejorar su currículum, llegar al trabajo que ustedes están esperando o descubrir cuál es aquel trabajo que ustedes quisieran aplicar para poder ponerse en marcha y empezar su primera experiencia laboral. Entonces, muchísimas gracias por las respuestas. Un grupo súper participativo. Me encanta, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva luego que ya les comentamos cuáles son los dos objetivos que vamos a tener. El primer objetivo, pues este mismo, desvelar qué es lo que hace un headhunter y en qué nos fijamos para poder avanzar en un proceso de reclutamiento y selección. Y el segundo objetivo, pues el proceso de autoconocimiento que cada uno de ustedes debe empezar desde el primer momento en que nosotros nos enfrentamos a una búsqueda de trabajo. Entonces, agarrando del segundo objetivo que nosotros tenemos, aquí les hemos puesto una lista abierta de cualidades o características que podrían o no tener cada uno de ustedes. Entonces, vamos a compartir un link en el chat y me gustaría que pudiéramos ir escribiendo tres habilidades o tres competencias que pueden estar en ese listado, puede que no, que ustedes hayan identificado en ustedes mismos. Entonces, yo ahorita voy a compartirles un link para que ustedes lo puedan ir modificando en línea y todos vayamos viendo qué es lo que cada uno va poniendo. Es algo anónimo, entonces no se preocupen que no hay nadie que va a salir su nombre ahí. Yo acabo de compartirles el link para que ustedes puedan ingresar y en estos momentos, Ingrid, te voy a robar cámara para proyectar la mía. El enlace ya lo pusiste en el chat. Sí, ya está en el chat. Puedes fijarte si está direccionado a todos en la reunión. Es que no nos está apareciendo todavía. Perdona, sí, toda la razón. Ahí está. Listo. Listo. Gracias. Gracias. Ahora sí, entonces, repito nuevamente la indicación. En la indicación, la idea es que ustedes puedan poner o ubicar tres características que a ustedes los identifiquen como personas. ¿Cuáles características son estas? Aquellas por las cuales ustedes se sientan identificados, por las cuales alguien les haya dicho que a lo mejor tenían esta característica y ustedes querían o tienen la certeza de que de alguna u otra manera tienen esta característica. Entonces, vamos a ir poniendo, cada uno va a ir agarrando un post-it ahí sin poner nombres, agarran el post-it que ustedes deseen, le hacen doble clic y van poniendo tres características rápidamente que los identifiquen a ustedes como personas. Pueden ser las características que mostramos en el listado, cómo puede que no sean esas características y que sean otras características que ustedes ya tengan en mente y que ya hayan pensado. Ahí estamos viendo cómo varios están incluyendo sus características súper bien. Excelente. Excelente. Si a alguno le hace falta un post-it, lo puede crear al lado izquierdo. Aquí donde está el símbolo de mi manita que dice Sticky Note, también pueden crear post-it si a alguno le falta. Listo. Muy bien. Vemos a muchos que ya están poniendo. Recuerden que solamente son tres. excelente. Los que ya terminaron de escribir las tres características, les pido que tengan papel y lápiz a mano, porque la siguiente parte del ejercicio, pues sí vamos a necesitar que lo hagan directamente con ustedes y es algo un poquito ya más personal, así que esto ya no lo vamos a poder poner aquí en público, pero es importante que lo hagamos porque es parte del ejercicio que vamos a tratar de promover hoy día y que ustedes se lo puedan llevar como una ayuda a esta búsqueda laboral. excelente. Vamos entonces a continuar. Para los que no las han puesto todavía, tienen tiempo todavía para seguir poniéndolas, yo voy a seguir dando las siguientes indicaciones. De esas tres características, por ejemplo, mis tres características podrían ser que soy una persona alegre, que soy una persona organizada y que soy una persona enfocada a los resultados, por decirles tres características. Entonces, tengo ya mis tres características listas en el post-it y ahora en mi cuaderno o en la hoja que yo tengo aquí al lado, me gustaría que escribieran cuándo o en qué momento de su vida esa característica ha sido más patente. Es decir, por ejemplo, la alegría, ¿en qué momento ha sido más patente esta característica en mí? Puedo decir, cuando a mí me tocan dar capacitaciones, normalmente inyecto alegría al ambiente laboral y entonces esto me lo han dicho mis jefes y por esto yo creo que tengo la característica de alegría. O, por ejemplo, ordenada, porque mis profesores en la universidad cuando me califican mis trabajos siempre me reconocen el orden y la organización que yo llevo en mis trabajos escritos. O, por ejemplo, la orientación a resultados o a metas cuando he hecho algún proyecto con mi equipo, mis compañeros de universidad y ellos siempre me dicen que yo soy como la que voy llevando y liderando el proceso para siempre llegar al resultado que el profesor nos va poniendo. Entonces, ahí tengo yo las tres características que a mí me identifican como persona, pero además tengo tres momentos en donde cada uno de esos momentos ejemplifica en qué momento yo he vuelto real esta característica. ¿Y por qué es importante hacer este ejercicio? Porque nosotros muchas veces cuando partimos en nuestra primera búsqueda de empleo, partimos pensando en lo que hay afuera en el mercado y está muy bien, pero antes el paso primero, si ahora pudiéramos decir el un, dos, tres de mi búsqueda de empleo, el primer, primerísimo paso para poder avanzar en nuestra búsqueda de empleo es el autoconocimiento, el conocernos a nosotros mismos, porque yo no puedo salir al mundo, al mercado laboral a promocionar o a vender, por así decirlo, mis competencias y mis habilidades si todavía no tengo la claridad de cuáles son esas competencias o esas características. Entonces, el primer paso que nosotros deberíamos de trabajar y deberíamos de hacer y es al que nosotros nos queremos invitar en estos primeros 20 minutos para que se lo lleven de tarea es precisamente el autoconocimiento, para que una vez nosotros tengamos sólidos conocimientos de nosotras mismas, entonces podamos ir y explorar el mercado laboral para saber cómo encajar en esa posición a la cual yo quisiera laborar. Así que vamos a hacer ese pequeño ejercicio de esas tres características, poner tres situaciones concretas en las cuales yo he sido ejemplo de esas tres características. No sé si hay un voluntario o voluntaria que quisiera compartirnos estas características y las tres experiencias de vida en las cuales han sido ejemplo esas tres características y aquí si quieren, Ingrid, te devuelvo la pantalla. Gracias. ¿Algún voluntario o voluntaria? Tal vez si alguien quiere ser voluntario o voluntaria que levante la manita acá con las herramientas del Zoom y le activamos el micrófono. Creo que por el momento estamos como entrando en calor todavía. Sí, está perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando entonces para poder continuar con esta dinámica y aquí entonces nosotros les queríamos proponer una primera técnica de autoconocimiento. cómo conocernos a nosotros mismos para poder salir luego al mercado laboral y buscar aquella oportunidad de empleo que me va no solamente a dar una oportunidad de empleo sino que al final me va a hacer feliz en el trabajo, me va a hacer feliz con aquello que yo esté haciendo. Entonces, la primera herramienta que nosotros queremos proponerles es esta técnica de autoconocimiento que se llama Ventana de Yohari en donde explora cuatro áreas fundamentales de nosotras mismas. La primera área es la área pública en donde yo conozco aquello que quiero que los demás conozcan, es decir, alguna característica en mí que yo la conozco y que además yo dejo que otros conozcan de mí. Por ejemplo, vamos a usar la palabra alegría nuevamente. Entonces, yo dejo que otros vean en mí aquella cualidad o aquella característica y por otro lado yo también la reconozco como algo propio. Pero ahora también nosotros tenemos otras áreas que por ahí no son tan públicas. Está una siguiente área que es el área oculta y es aquellas características personales que yo conozco sobre mí pero no dejo que otros vean o que otros conozcan. A lo mejor porque no me siento tan segura de que yo tenga esa característica y entonces prefiero mejor ocultarla o a lo mejor porque me da timidez porque porque en la vida he aprendido que esa característica no es tan positiva. Entonces, tengo concepciones respecto a esa área que prefiero ocultar y solamente mantenerla para mí. Entonces, esa sería una siguiente área, el área oculta. Luego también tenemos el área ciega. Esta área es el área en donde a lo mejor yo no logro ver como ese punto ciego cuando uno va manejando. Yo no logro ver aquella característica o aquella competencia que los demás sí ven en mí. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que tú eres una persona muy organizada? No, no sabía, no tenía idea de que yo era eso. ¿Por qué me lo dices? No, porque siempre eres muy puntual en tus trabajos y a lo mejor nadie me lo había dicho y yo tampoco lo había reconocido como tal. Entonces, es algo que me sorprende y que es algo ciego para mí. Y por último, tenemos el área desconocida que es la que más tarda en descubrirse y en la que más trabajo tenemos que hacer que es el área en donde ni yo ni los demás sabemos que existe. ya sea porque no me he expuesto a un ambiente que me haya permitido desarrollar aquella habilidad o competencia y que me haya permitido mostrarla a los demás. Por ejemplo, si yo nunca me expuse a un ambiente deportivo no puedo saber si yo soy buena en el básquetbol. Entonces, esta área es desconocida y probablemente no se va a conocer hasta que yo me vea expuesta a ese ambiente o a esa actividad. Entonces, aquí, siguiendo el mismo ejercicio que veníamos haciendo recién, ya tenemos entonces tres características que pusimos que serían las características del área pública donde a lo mejor son características que yo conozco y que los demás conocen. La invitación en este taller y por el tiempo que tenemos no lo vamos a poder hacer todo pero que se lleven ustedes de tarea poder terminar estos cuadrantes y poder seguir entonces y la invitación a preguntar a aquellas personas de confianza y que creo que me puedan llegar a dar información constructiva y poder poner ahí mi área ciega. Entonces, preguntarle a mi mamá, a mi novio, a mis compañeros del colegio, de la universidad, ¿cuáles características ven ellos en mí que a lo mejor yo no logro ver? Y luego, también hacer un análisis o una introspección un poquito más profunda en un espacio donde ustedes puedan tener en donde también puedan entender cuáles son aquellas características que no dejan que los demás sepan porque no me siento tan segura con esa habilidad. Entonces, teniendo todo este mapeo de habilidades y de competencias personales, recién ahí entonces yo puedo empezar a hacer mis primeros pininos como decimos aquí para proyectarme a mi primera búsqueda laboral. Este es solo una de las técnicas. Hay muchas otras técnicas de conocimiento, test psicométricos, muchas informaciones ahora en internet está lleno de test y los headhunters también ofrecen en sus portales la posibilidad que yo misma me evalúe y vea características en mí que a lo mejor yo no había identificado y que podrían servirme para ir construyendo ese perfil que luego yo voy a ir a promocionar con mi currículum a los demás al mercado laboral. Pasemos la diapositiva Ingrid, gracias. Entonces aquí también me gustaría escucharlos en el chat y entender qué significa para ustedes no tener experiencia. Muchas veces nosotros en las entrevistas nos enfrentamos con es que yo no tengo experiencia entonces yo me auto descalifico de un proceso de selección porque no sé para qué soy bueno o no tengo experiencia en nada que yo crea que pueda ser útil para poner en mi currículum entonces ahí les indico cuál sería aquella al que el significado que ustedes dan al no tener experiencia qué significa para ustedes no tener experiencia angustia muy bien qué otras ideas se les vienen a la cabeza cuando les digan bueno no tengo experiencia trabajo previo porque experiencia hay en toda la vida excelente decepción posibilidad para crear una muy bien entonces no tener experiencia puede ser efectivamente una una situación en la cual nosotros nos veamos en desventaja frente a un candidato que a lo mejor tiene mucha experiencia laboral sin embargo esta es una oportunidad para cada uno de ustedes para primero como decía ahí una compañera experiencia si tenemos desde el momento en que nosotros nacemos empezamos a tener distintas experiencias en la vida y que nosotros necesitamos validarlas para poder digamos salir a promocionarlas en el mercado laboral pero experiencias sí que tenemos lo que sí tenemos que hacer es ordenar esa experiencia a lo mejor preocuparnos de certificar aquella experiencia y por eso muchos de ustedes están estudiando una carrera profesional porque quieren certificar aquella experiencia y aquel interés por aquel tema en particular que en algún momento cuando eran más chiquitos les llamó la atención entonces ¿qué significa tener experiencia? efectivamente puede significar ponerse en una posición de desventaja frente a un candidato que a lo mejor tenga muchos años de experiencia pero también no tener experiencia puede representar una oportunidad grandísima de poder ir generando todas las oportunidades o poder ir llenando esa hoja de vida según lo que yo quiera recuperar entonces aquí es bien importante primero entender en qué situación estamos qué experiencia de vida hemos tenido y lo más importante es que se sientan capaces y que confíen en ustedes mismos y en la capacidad para desempeñar un puesto de trabajo es decir todas esas características que vimos anteriormente en la ventana de Yohari y en el ejercicio anterior son características personales que con el tiempo ustedes las van a ir convirtiendo que tengan características profesionales y que les van a ir dando aún más confianza y más capacidad para desempeñar un puesto de trabajo pero que ustedes no hayan desempeñado un puesto de trabajo no implica que estas características no estén en ustedes y esto es un mensaje que me gustaría que se llevaran las características actuales que ustedes tienen no las han formado porque hayan trabajado o no esas características como dijo hay una compañera las han formado porque tienen experiencia en la vida 18, 20, 25 años de haber vivido les da suficiente tiempo como para haber formado características personales que luego les den la capacidad para desempeñarse en un puesto de trabajo y que ojalá sea el puesto de trabajo ideal en el cual ustedes quieran estar ¿verdad? entonces es bien importante que no tener experiencia no lo tomen como una posición de desventaja sino más bien verlo como una oportunidad primero para llenar esa hoja de vida de en base a lo que ustedes quieran llenar y segundo para analizar cuáles son aquellas características personales que han ido construyendo a lo largo de su vida que les va a permitir desempeñar algún puesto de trabajo entonces aquí es el primer paso no no es ya tener o sea vamos a partir dando un paso detrás de otro y un paso detrás de otro para poder ir avanzando en el camino vamos a avanzar entonces a la siguiente diapositiva y aquí tenemos lo que lo que sí tienen cuáles son aquellas cosas que sí tienen aparte de sus características personales pues muchos de ustedes tienen formación académica muchos de ustedes están haciendo además formaciones complementarias por ahí me metí a un curso en vacaciones fui a un curso de verano me metí a un diplomado participé en algún concurso estoy llevando un idioma entonces aquí yo estoy formándome complementariamente y por otro lado hay experiencias pre laborales que no necesariamente son pagadas pero que sí valen mucho a la hora de yo salir al mercado laboral todas aquellas experiencias de prácticas aquel proyecto de investigación del cual yo me siento orgullosa porque lo saqué con éxito o aquellos voluntariados en los cuales yo me involucro porque tengo algún interés por los animales por el medio ambiente por las personas todas esas cosas también son experiencia que nosotros tenemos que ir involucrando en nuestra hoja de vida entonces cuando hablábamos de las características personales luego empezamos a hablar de todas aquellas cosas que han certificado muchas de esas características personales entonces si yo estoy por ejemplo en primaria secundaria si tengo algún ciclo formativo es lo que yo por lo que yo tengo que partir a la hora de enfrentarme a un proceso de selección porque estas son las cosas con las que yo cuento y es importante que nosotros no hablemos desde lo que no cuento sino que hablemos desde lo que yo cuento y aquí quería compartir con ustedes una experiencia de un golfista profesional que siempre se especializó en hacer tiros cortos en el golf y en algún momento en la entrevista en una entrevista pública que le hicieron le preguntan mire y usted ¿por qué no realiza tiros largos? ¿por qué no se entrena en tiros largos? y entonces el golfista profesional le responde porque yo he descubierto en mi vida que mi capacidad y mis competencias y mi habilidad está en los tiros cortos entonces ¿por qué me voy a enfocar a hacer algo y a realizar algo desde mi zona de no competencia o desde la zona que más me cuesta que son los tiros largos? mejor trabajo y me vuelvo bueno en aquellas competencias y características que sí tengo y que tengo habilidad entonces nuevamente volvemos si nosotros nos conocemos a nosotros mismos nosotros conocemos aquellas habilidades en las cuales somos buenos pues empecemos a trabajar desde la oportunidad desde lo positivo y no desde lo que me hace falta ¿por qué? porque si no puede provocar mucha frustración en mí empezar a meterme a un tema que a lo mejor no he tenido experiencia y que me va a costar mucho más porque no va en línea con mis competencias y con mis habilidades que yo ya traigo esto no significa que yo no puedo desarrollarme en otras cosas que no he estado haciendo al contrario es una invitación a que nosotros sí deberíamos de empezar a experimentar como les digo con cursos complementarios con voluntariados con pasantías con proyectos en la universidad que me permitan ir perfilando y descubriendo en qué soy buena y en qué tengo habilidades entonces aquel proyecto que me dejó el profesor que era muy largo y que me aburrió en realidad lo puedo convertir en una oportunidad para descubrir una competencia en mí y para generar una experiencia prelaboral que luego voy a poner en mi currículum entonces ahí podrían tener ya cosas bien concretas que ustedes pueden ir tomando en cuenta para elaborar su currículum vitae pasamos a la siguiente Ingrid y creo que esta es una pregunta que todos nos hicimos en algún momento y ahí me gustaría volver a escucharlos ahí a leerlos en el chat cuando sea grande quiero ser cuando estábamos en el kinder cuando estábamos en nuestra formación primaria nos tocó vestirnos nos tocó disfrazarnos de aquel aquella profesión o aquella ocupación a la que nosotros queríamos ser doctora médico y siempre saben como las las profesiones más más obvias hay otras profesiones que a lo mejor vamos descubriendo en el camino que no sabíamos que existían pero perfecto ahí tenemos algunas participantes abogada periodista doctora ingeniero industrial farmacéutica entonces todas estas fueron metas que yo en algún momento me puse cuando era chiquita y que logré alcanzar o que estoy logrando alcanzar ahora que estoy estudiando mi carrera profesional entonces después de analizar lo que nosotros a nivel personal y profesional tenemos para ofrecer al mercado laboral entonces tenemos que plantearnos un objetivo concreto un puesto concreto al que puedo acceder entonces ahí es donde yo empiezo a investigar y obtener un trabajo créanme que es un trabajo en sí mismo porque hay que empezar a investigar aquellos puestos de trabajo en los que yo puedo acceder por ejemplo abogada si es que los abogados generalmente son los que están en los tribunales defendiendo la justicia y las injusticias no necesariamente hay millones de puestos donde puede ejercer un abogado desde un bufete desde el ejercicio público desde el ejercicio voluntario desde temas regulatorios y en telecomunicaciones hay un sinfín de oportunidades para esa profesión en particular que ustedes están estudiando entonces sería una siguiente pregunta y un paso número dos que yo les invitaría a transitar recuerden el paso uno era el autoconocimiento y aquí entonces vendríamos a tener un paso número dos que es entender ya con estas características con estas competencias con esta carrera profesional que yo he sacado a dónde me miro yo cuáles son aquellos cargos en los que yo puedo plantear mi desarrollo profesional y entonces si nos paramos a pensar en lo que hacen estos cargos y pensamos detenidamente el trasfondo de eso y por qué nosotros quisiéramos llegar a hacer eso descubriremos también ese fin determinado que nosotros tenemos no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a veces si no hacen algo con un objetivo específico pues al final los ánimos el intentar un poquito más el dar la mía extra cuesta más si yo no tengo un objetivo concreto en cambio si yo tengo un objetivo claro si yo sé hacia dónde voy en momentos de tormenta en momentos donde venga el desánimo o en momentos donde obviamente hayan tropiezos y obstáculos a mí no me va a importar porque yo tengo un objetivo bien claro y fijo a donde yo quiera llegar entonces en este paso en el que nosotros les estamos involucrando que sería el segundo paso es la base del edificio que ustedes van a empezar a construir así como un vendedor cuando va a salir a vender un producto tiene que potenciar al máximo todas aquellas cualidades del producto y le dicen mire este iPhone tiene triple cámara y tiene una resolución increíble y ahora los teléfonos nos los venden como si fueran cámaras cuando antes era una locura pensar que nos iban a vender una cámara en un teléfono entonces pero ¿por qué han logrado eso? porque el vendedor logra potenciar las máximas cualidades de ese producto entonces haciendo esa misma analogía en nuestro perfil nosotros también debemos conocernos muy bien conocernos hacia dónde va nuestro objetivo para poder canalizar todos aquellos esfuerzos en tener y tener mayores probabilidades de llegar a donde queremos llegar y que no se nos dispersen las fuerzas en otras cosas entonces vamos a avanzar ahí a la siguiente diapositiva y aquí pues efectivamente que entonces ganamos nosotros marcándonos un objetivo profesional entonces yo ya tengo mis características personales ya tengo mi carrera o mi maestría o mis cursos complementarios y entonces yo digo perfecto yo quiero ser una farmacéutica que se dedique al sourcing specialist para una empresa multinacional ese es mi objetivo ahora para llegar a ese objetivo no quiere decir que ahora mismo van a llegar a ese objetivo tienen que ir dando baby steps para poder ir avanzando hacia ese objetivo entonces yo tengo claro mi objetivo pero no me tengo que desanimar de pensar que a lo mejor ese objetivo no es tan cercano como yo quisiera para esto lo primero entonces que yo tengo que hacer es entender cómo poder llegar a ese puesto de trabajo que yo quiero qué cosas buscan las empresas entonces como las farmacéuticas multinacionales para yo poder ir moldeando mi perfil y entonces aquí es donde la pregunta no tener experiencia es algo bueno o es algo malo resulta algo súper positivo porque implica que ahorita que yo tengo como una hoja blanca en mi hoja de vida yo puedo ir llenando y poniendo ahí todo aquello que me permita llegar a ese objetivo que yo quiero cumplir entonces si para llegar a esa empresa farmacéutica multinacional yo tengo primero que aprender inglés además a lo mejor tengo que hacer alguna práctica en alguna empresa farmacéutica más pequeña de algún padre de algún compañero entonces ya voy perfilándome y ya no pierdo mi tiempo en otras cosas que me desenfoquen de mi objetivo principal por otro lado también si yo consigo un trabajo que no me acerca del todo a aquel objetivo tengo que tener claro que ese trabajo es por un periodo temporal de tiempo porque si no me puedo llevar una desmotivación y me voy quedando como asentada y acostumbrada a que bueno ya estoy aquí ya me dieron la oportunidad laboral entonces para qué arriesgarme para qué ya estoy en mi zona segura en mi zona de confort ok ese empleo probablemente me está dando la oportunidad ahorita de estudiar o de pagar mi curso de inglés o de pagar alguna otra formación que yo necesite para llegar a mi objetivo pero nunca nos podemos quedar en esta zona de confort porque nos puede llevar primero a una desmotivación y por otro lado pues nos va desviando de ese objetivo tan genuino y tan honesto que teníamos que varios ya han compartido aquí en el chat y por último también pues implicarnos en procesos activos de esa búsqueda entonces buscar información si yo tengo un tío que hace que está en una farmacéutica preguntarle si tengo algún conocido en el fondo exponerme a personas a relaciones sociales profesionales a algún profesor al sector que me vaya a acercar a ese lugar donde yo quiero trabajar porque en la medida en que yo me acerque voy conociendo el mundo voy conociendo esa información que me va a permitir acercar cada vez más a esa oportunidad la hora avanzamos Ingrid entonces aquí es un siguiente ejercicio para hacer este paso número dos en donde ustedes pueden en una hoja también ponen todas las habilidades que ya conversamos todas aquellas que ustedes ven todas aquellas que le han preguntado a sus seres queridos y a sus amigos que no veían a lo mejor hacer algún test yo les recomiendo el test DISC o Clever que es un buen test para poder conocer habilidades personales y profesionales tienen el 16PF que también mide personalidad pueden hacer algún test de inteligencia como el Wonderlic o como el Terman que les permite también saber cuál es su nivel de inteligencia y cómo poder irlo desarrollando más y luego que ya tengan todas estas habilidades listas y ojalá no se tarden mucho en hacerlo entonces vamos poniendo ahí en la columna de la izquierda todos esos puestos que yo a los que yo podría llegar a aplicar siendo realista y con las competencias con las que yo tengo actualmente entonces ahí poner por ejemplo bueno yo soy analítica me gustan los números me gusta la investigación quiero llegar a ser esa farmacéutica en la multinacional entonces qué puesto puedo empezar a tener yo ahora que me permitan llegar ahí entonces a lo mejor yo puedo ser una pasante en esa empresa después puedo llegar a convertirme en algo de calidad o en analista químico y ahí yo me voy poniendo objetivos y marcando la pauta no quiere decir que todo se nos va a cumplir la vida también nos va llevando por caminos sinuosos que no conocemos pero es importante que al menos nosotros tracemos un mapa y puede que sigamos al pie de la letra este mapa puede que la vida también nos sorprenda y nos dé oportunidades que no se repitan o puede que también nos cueste y nos pongan obstáculos que nos haga vencernos y desarrollar más habilidades pero que luego nos van a llevar a un mejor puerto entonces yo les recomiendo realizar este segundo ejercicio a nivel personal que se sienten y que puedan realizarlo posterior a esta ventana de Yohari por ahí algunos me están preguntando sobre los links del test con gusto se los puedo compartir a Eugenia para que se los haga llegar y así ustedes también puedan tener estos resultados y los puedan hacer pasamos a la siguiente diapositiva entonces aquí tenemos un ejemplo bien común y entonces ya aquí me voy metiendo como reclutadora y les digo es muy fácil que yo diga bueno entonces voy a hacer mi currículum y yo como que es una ametralladora voy a lanzar mi currículum a todo lugar donde yo encuentre y a toda reclutadora y a toda oficina y empresa que yo encuentre esto sería un error ¿por qué? porque nosotros tenemos que adaptar nuestro currículum a cada vacante en la que queremos participar entonces ¿por qué es importante esto? si yo hago o sea es verdad yo tengo que tener un currículum base para no ponerme a hacerlo cada vez y eso me responde un poco a la eficiencia pero cuando yo tengo una posición de ventas pues mi perfil tiene que llevar ciertas características que cuando yo me estoy exponiendo un perfil más administrativo y aquí quisiera compartirles un pequeño trasbambalina como les dije de cómo hacemos nosotros los reclutadores para encontrar perfiles voy a robarte pantalla de nuevo Ingrid listo aquí estamos nosotros en LinkedIn Recruit que es una de las herramientas más útiles para nosotros como reclutadores buscar y encontrar talentos en la red si ustedes no tienen un perfil en LinkedIn creo que es momento de empezar a hacerlo el perfil de LinkedIn se va construyendo en simultáneo con su currículum para que converse entonces ¿por qué es tan importante poner palabras claves que me acerquen a aquel objetivo que yo me he puesto? porque yo como reclutadora cuando hago una búsqueda ¿qué es lo que yo voy a hacer? bueno me han pedido una persona en tecnología y me han pedido que maneje el programa de Cisco entonces yo voy a venir aquí como no tengo tanto tiempo como reclutadora entonces yo pongo rápidamente y me valgo de las herramientas que ya tengo en internet pongo en Costa Rica y ahí me aparece el listado de personas que en su perfil de LinkedIn tienen la palabra Cisco en su perfil ¿ve? entonces aquí a mí como analista me encanta porque yo puedo rápidamente encontrar a muchas personas que tengan esto en su perfil pero ¿qué pasa con aquel experto en Cisco que no lo puso? que no puso eso en su currículum en LinkedIn jamás me va a aparecer en mi búsqueda y yo como reclutadora jamás voy a llegar a él entonces es bien importante cuando ustedes laboren su perfil de LinkedIn que ustedes puedan poner ahí todas las palabras claves que les permitan acercarse a aquella oportunidad de empleo que ustedes quieren y que han puesto en su mapa ahí para poder llegar al objetivo final entonces este es un consejo muy práctico pero que nos pareció muy importante que en su currículum ustedes construyan toda aquella información real nunca mentirosa porque eso sí que nos mete en problemas información real pero con palabras que me permitan que alguien más me encuentre y que pueda ofrecerme una oportunidad en aquello que yo estoy buscando te devuelvo la pantalla entonces ahí en el currículum es súper importante y algunos tips que vamos a compartir con ustedes poner su nombre completo poner un script como si ustedes fueran a vender un producto y tuvieran que en lo que dura un fósforo encendido decir quiénes son ustedes entonces en este texto de arriba ojalá poner profesional en el área de psicología con 11 años de experiencia con tantos años de experiencia o con experiencia en prácticas en tal lugar con el idioma inglés manejo de excel y powerpoint y conocimientos en tal y tal lugar y intereses en tal y tales posiciones eso recuerden que van a ir modificándose de acuerdo a la experiencia que ustedes quieran aplicar posterior lo ideal es que pongan la experiencia laboral que han tenido y ojalá esta experiencia sea de adelante hacia atrás es decir poner primero la experiencia más reciente y ir así en orden y esta experiencia ojalá siempre contenga los siguientes elementos la fecha de cuándo a cuándo estuvieron y si fue dentro del mismo año entonces poner los meses de enero 2021 a marzo 2021 no importa que sean pocos meses no se les va a ver mal ni se va a ver como que son un perfil inquieto o saltón porque recuerden que están partiendo y los reclutadores sabemos esto entonces no se sientan mal de poner experiencias cortas pasantías porque vale la pena ponerlos luego el título de la empresa o lugar de trabajo donde estuvieron si es en la universidad en la universidad y luego poner el cargo que estuvieron ejecutando y posterior algún pequeño resumen de cuáles fueron las principales responsabilidades que tuvieron ahí y así con cada una de las experiencias que han tenido posterior a esto es importante ubicar la educación que han tenido y otra vez la misma lógica de lo más nuevo a lo más antiguo partir por el grado académico luego por el grado bachiller o colegio y posterior cualquier otro curso o cualquier otra habilidad que hayan desarrollado en la parte educativa premios y reconocimientos o alguna otra certificación que ustedes puedan incluir y algunos otros datos de interés idiomas muy importante poner en qué nivel lo hablan y si manejan algún otro sistema y tecnológico que también pongan en qué nivel lo manejan y obviamente aquí nuevamente decir sin mentir porque si yo digo que hablo inglés avanzado y en la entrevista cuando me porque muchos reclutadores hacemos eso yo veo un currículum de inglés avanzado hago la entrevista y cinco minutos antes que termine le digo can I make you ask a question in English y si el candidato se empieza a poner nervioso ahí mismo yo me doy cuenta que no es un nivel avanzado que a lo mejor es intermedio básico entonces no nos sintamos mal de que no tenemos aquella competencia lo que sí es que hay que tener un plan entonces y un objetivo de cuándo yo voy a poner a estudiar inglés para lograr el siguiente nivel académico por aquí me preguntan que si se ve bien entregar el CV de manera física si se realiza desde mucho tiempo atrás sin embargo ahora con la pandemia la mayoría de postulaciones se hacen a través de internet entonces así como lo van a hacer en físico yo te diría que en simultáneo te hagas tu perfil de LinkedIn te hagas un perfil en Facebook para estar en las redes y que te lleguen mayor oportunidades que si tú te limitas solamente a los lugares físicos donde puedas alcanzar muchas empresas están ahorita ocupando mano de obra en otros países y trabajando de manera remota e incluso muchas veces lo hacen de manera freelance entonces si ustedes quieren empezar a aprender aquella tarea hay muchas empresas que ahora están dispuestas para enseñar y para mantener a alguien freelance pueden trabajar por ejemplo desde Costa Rica a Estados Unidos trabajando de consultorías o haciendo por horas trabajos que luego les van a permitir mejorar ahí su currículum vamos a pasar a la siguiente página ok ¿qué hay con el currículum más desarrollado por competencias o más analítico? efectivamente tienes que trabajarlo según la posición que tú vas a postular nuevamente vamos a adecuarlo a la posición que nosotros queremos más allá de hacer uno solo entonces este es un currículum efectivamente cronológico podemos tener nosotros un currículum más orientado a competencias por el momento se me quedaría corta la hora para poder explicar esa otra metodología para poder realizar las competencias del currículum por competencias pero con gusto en otro momento en otra sesión e invitación lo podemos revisar luego entonces y aquí es quizá en línea con lo que lo que la compañera decía destacando las habilidades personales y las características nos va a ayudar a visibilizar todo aquello que nosotros hemos hecho entonces no tengo experiencia ok no tengo experiencia pero tengo formación educativa tengo prácticas profesionales congresos actividades extracurriculares o proyectos en los que yo me he desenvuelto en los que he participado vamos a pasar a la siguiente diapositiva y luego entonces vamos entregamos nuestro currículum y nos llaman a nuestra primera entrevista que nervios entonces vamos a enfrentarnos por primera vez a un reclutador que no va a ser piadoso con nosotros que no nos va a tener piedad y que va a ser probablemente muchas preguntas fuertes no nos tenemos que sentir mal tenemos que lograr tener esa resiedumbre de entender que el reclutador está haciendo su trabajo tiene que pasar ese ácido para que nosotros para poder saber si somos el candidato elegible y créanme que aquí hay algo que nosotros también como reclutadores practicamos si no es ni a la fuerza o sea si ese candidato no es aunque nosotros insistamos insistamos y queramos vendérselo al cliente a los tres meses se va a frustrar porque no era la persona idónea para el carpo y termina más frustrado a lo mejor con un golpe en el autoestima y con una mala experiencia ya en su hoja de vida entonces es preferible no entrar a un lugar donde no hubiéramos hecho un buen clic desde el inicio que entrar a una empresa que después nos deje un mal sabor y un mal recorrido caminar entonces aquí en la entrevista que nos vamos a enfrentar hay muchas cuentas en linkedin que ustedes pueden ir siguiendo nosotros vamos a partir con eso también donde empiezan a generar tips como por ejemplo qué preguntas puede hacer el reclutador cómo prepararme a esas preguntas hay muchas pautas que ustedes pueden ir leyendo pero sobre todo y muy importante hay muchas cosas que probablemente no van a poder responder pero los van a agarrar en curva ser genuino y sobre todo prepararnos para la entrevista si tienen un hermano un primo un amigo que les pueda escuchar y que les pueda hacer preguntas como si fuera un roleplay sería ideal aquí traíamos un un ejemplo pero por honor al tiempo creo que no lo vamos a poder hacer en donde lo ideal es que nosotros pudiéramos entrenarnos para hacer una entrevista con alguien que no tenga pie de nosotros que nos haga las preguntas que nos tenga que hacer para nosotros poder exponernos mientras más exposición tengamos a esto más seguro nos vamos a sentir a la hora de una entrevista real y por sobre todo investigar la compañía a la que vamos no hay peor candidato que el que llega sin saber nada sobre el lugar donde va a ir a trabajar entonces importante si a mí me dicen para qué compañía es yo tengo que meterme a internet ahora no hay excusa el internet nos ha acercado un mundo de posibilidades y yo pueda llegar y entender a qué se dedica la empresa dónde está parada en el mercado laboral si es regional nacional o mundial cuáles son aquellos valores de la empresa imagínense una empresa que valore mucho el tema de trabajo en equipo y yo toda la entrevista me dediqué a hablar de yo 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 hago yo digo yo pienso y nunca hablé del trabajo en equipo que hago en la universidad pues a lo mejor me van a descartar por eso entonces entender los valores de la empresa me va a permitir entender primero si yo tengo esos mismos valores y los comparto y segundo poder en la entrevista destacar aquellos valores en mí para que la empresa también se pueda fijar en mí los currículum con gráficos depende de la de la carrera que tengas generalmente los currículum con gráficos son para para las posiciones de diseño arquitectos posiciones que tienen que están muy relacionados a diseñar currículums gráficos precisamente pero no hay ningún problema si lo si lo quieres hacer así lo importante es la información también que están manejando y efectivamente cómo se presenta ese currículum que visualmente se vea bonito se vea ordenado se vea atractivo para alguien como les digo las redes sociales no 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 quiten esta posibilidad muchos están manejando a través de las redes sociales y es importante que nosotros las sepamos utilizar a nuestro favor para poder acercarnos a aquellas oportunidades de empleo vamos y finalmente entonces cómo nos mantenemos activos cuando realizamos nuestra búsqueda de trabajo como les dije esto es un trabajo en sí mismo entonces aquí es el tercer paso que yo quería compartir con ustedes recuerden el primero el autoconocimiento el segundo el trazar un objetivo y tener un objetivo claro y el tercero es mantenernos activos en la búsqueda de trabajos y esto implica meternos a los portales de empleo que permitan acercarnos a aquellas oportunidades laborales no vale solo con meterme y registrarme y ahí yo les invito a todos en su celular pueden escanear ese código QR activando su cámara para poder ingresar a nuestro portal de empleo y así poder tener siempre a disposición las posiciones que nosotros normalmente estamos reclutando los portales de empleo son muy dinámicos y cambian día a día para darles un ejemplo nosotros tenemos 500 vacantes a nivel regional solo en Costa Rica manejamos aproximadamente 100 vacantes mensuales y generalmente son vacantes que no necesitan experiencia o que necesitan un año de experiencia que valoran mucho las empresas el inglés efectivamente se valora y se paga muy bien y sobre todo hay muchos procesos temporales a los cuales ustedes podrían aplicar entonces es importante que si hay un portal de trabajo como el que nosotros manejamos que es PAEJOS que ustedes puedan meterse no una vez cada 100 días ojalá todos los días yo me pueda meter para ver qué novedades hay en ese portal LinkedIn descarguense la aplicación en internet en el celular y yo me pueda ir viendo ahí no solo los consejos y seguir cuentas interesantes sino que también elaborar y cuáles son aquellas cuentas que normalmente postean perfiles que a mí me interesan por ahí ya les compartimos no sé si lograron inscribirse en nuestro portal o acceder a nuestro portal por ahí espero las participaciones y este es un link que traíamos en donde ustedes pueden ver cómo inscribirse en nuestro portal de PAEJOS es muy fácil muy sencillo ahí Eugenia me dice si tenemos chance son dos minutos el video que pudiéramos claro que sí por supuesto excelente voy a robar cámara entonces para presentar tenemos ahí un el video tiene audio Sara si tiene audio no estamos no se está escuchando André tal vez si nos puedes indicar cómo lo podemos activar dame un segundo voy a poner aquí el sonido Sara en la parte de arriba donde está la barra del zoom si puedes compartir y te voy guiando ok gracias ok la barra del menú del zoom los tres puntos del lado derecho perdón tranquila listo ok tres puntos del lado derecho hay una opción cuando despliegue el menú que dice compartir audio listo ahora sí ya se puede compartir tiene para ti la mejor bolsa de trabajo y la herramienta perfecta para que encuentres tu trabajo ideal conoce nuestra plataforma y comienza ya ingresa a la página oficial de paejobs en www.paejobs.com haz clic en el botón registro para iniciar en la sección de registro tendrás tres opciones distintas opción A podrás subir directamente tu CV a la plataforma solo haz clic o arrastra el documento a la imagen los formatos aceptados son jpg pdf docs y doc opción B también podrás registrarte capturando tus datos en los espacios correspondientes es importante que leas y aceptes nuestro aviso de privacidad para continuar deberás hacer clic en crear perfil opción C si estás en alguna de nuestras sucursales y traes tu CV impreso pide ayuda en recepción si eliges la opción A verás que muchos de tus datos se transfieren automáticamente asegúrate de revisar que toda la información sea correcta y agrega información que pudiera faltar como tu contraseña de acceso en este caso también debes leer y aceptar nuestro aviso de privacidad continúa haciendo clic en guardar y registrarme antes de ingresar a la plataforma debes confirmar tu correo electrónico revisa tu bandeja de entrada ingresa al mensaje de PAE Jobs y haz clic en confirmar una vez que hayas ingresado a la plataforma podrás revisar las diferentes secciones principales mi cuenta ICB en la que podrás agregar o editar tu información académica experiencia laboral e intereses mis postulaciones y mi historia estas secciones se irán llenando conforme vayas ocupando la plataforma para comenzar tus postulaciones debes hacer clic en el botón buscar empleo ahí podrás completar los campos necesarios para realizar una búsqueda precisa del empleo de tu interés o bien podrás revisar las vacantes recientes en el sistema para iniciar una búsqueda llena los espacios en la sección busca tu trabajo ideal debes escribir el puesto área de interés horario ubicación y días a laborar haz clic en buscar para continuar si tu búsqueda no arroja resultados puedes editar las opciones y realizar una búsqueda nueva además podrás agregar el tipo de contrato que te interesa una vez que hayas encontrado una vacante que te interese haz clic en esta para revisar la información completa ahora puedes elegir seguir buscando o postularme al hacer clic en postularme se enviará toda la información que hayas ingresado en tu perfil es por esto que es muy importante que la sección mi cuenta ICB esté bien organizada y con todos tus datos para regresar a tu cuenta debes hacer clic en la imagen con tu fotografía en la sección mis postulaciones podrás revisar todas las vacantes en las que actualmente estás aplicando mientras que en mi historia ahora podrás consultar tus búsquedas tus vacantes compartidas y tus vacantes favoritas PAE Jobs es la mejor herramienta para que puedas realizar una búsqueda de trabajo eficiente y con las mejores opciones ingresa ahora crea tu cuenta y encuentra tu trabajo ideal bueno chicos y chicas pues esa era la información que nosotros traíamos para poder compartir con ustedes el día de hoy no sé si dejamos un espacio para dudas o preguntas como como prefieran la verdad que nos nos encantó compartir con ustedes este momento este espacio y pues desearles muchos éxitos en este momento en el que se encuentran ustedes es un momento muy bonito muy dinámico disfrútenlo aprovechenlo y a poner todo de sí mismo para ojalá poder tener un buen autoconocimiento y luego poder salir al mercado a buscar aquello que se propongan muchísimas gracias Sara tengo dos consultitas vos durante el proceso fuiste contestando varias de las interrogantes que nos plantearon entonces tenemos solamente dos consultitas que ya te las te las voy a proyectar en pantalla para ver si nos puedes hacer el favor de de brindarles respuesta ya les comparto la pantalla son estas dos consultitas nos están preguntando en un caso sin experiencia es válido que un profesor funcione como una referencia ok sí efectivamente este es un buen punto un profesor puede ser referencia de nosotros siempre y cuando nosotros le hayamos avisado a la persona que va a ser nuestra referencia profesional es súper importante que esta persona esté avisada para que luego cuando le llamen primero no haga quedarnos mal frente a la persona y segundo para que esta persona también pueda prepararse y acepte ser referencia nuestra y ponerle nuestro currículo también referencias pueden ser personas que nos hayan supervisado en algún momento algún proyecto o algún otro curso que hayamos realizado ok perfecto también nos preguntan en caso de que se pida mínimo dos años de experiencia en un puesto de trabajo ¿es recomendable enviar el currículo aún sabiendo que no tenemos esa experiencia? esta es la pregunta del millón y es ¿qué pasa cuando yo no cumplo todos los requisitos que el anuncio dice? es muy común y creo aquí que es muy importante primero hacer ese paso atrás ese autoanálisis yo cumplo con estos requisitos investigar la empresa yo cumplo con los valores de esa empresa y si es algo que realmente creo que podría ser un buen candidato un fuerte candidato siendo muy crítica conmigo misma si puedo aportar algo de valor a esa empresa y ser un buen candidato entonces yo tengo que justificar ese otro año que quizá me falta o esos dos años de experiencia pero indicárselo a la persona con la que yo me estoy expresando decirle mira yo no tengo esos dos años de experiencia es decir hacerlo saber pero cuento con estas y estas otras características que ustedes piden que creo que son mucho más relevantes que la experiencia como tal si es verdad muchas veces la experiencia es la gana de aprender no dejamos de mencionarlo pero por eso mismo es importante que si es que nos llegan a descartar que nosotros trabajemos en pro de conseguir esos dos años de experiencia así que yo les invito a que ahí en esa pregunta no desanimarse a no postular hacer un análisis autocrítico de uno mismo para no postular sin querer nada es decir si dice inglés 100% yo tengo nada de inglés creo que ahí sí que no aplica pero sí hay que saber justificar entonces cuando no tengo aquella característica que están pidiendo ok excelente esas eran las dos consultitas que teníamos por ahí más bien agradecerte muchísimo Sara por los aportes e información tan importante que nos has compartido en esta mañana verdad todo muy pues muy provechoso de hecho en el chat los comentarios te agradecen muchísimo la temática como la trabajaste y nosotros desde la universidad pues claro que también te lo agradecemos queremos indicarles también a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que los invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de antemano les vamos a agradecer muchísimo por esa realimentación de parte de la universidad Castro Carrazo queremos reconocer a Sara su tiempo su dedicación y pues este espacio tan provechoso que ha compartido con todos y todas nosotras por eso queremos conferirle el certificado certificado a Sara Fermina Davo Peralta por su participación como expositora en la charla primer empleo y currículum exitoso que se realizó el día de hoy 24 de febrero del año 2022 Sara agradecerte muchísimo por el espacio por toda la información y esperamos poder compartir contigo en otros espacios y pues invitarles a todos y todas a que se inscriban en la bolsa de empleo de PAE ¿verdad? de PAE global para que puedan ir buscando esas opciones laborales y puedan ir trazando el camino hacia ese gran objetivo que es obtener un empleo o mejorar las condiciones de empleabilidad que tenemos actualmente muchas gracias Eugenia gracias a todos que tengan un bonito día muchísimas gracias Sara informarles que hay todavía más actividades que vamos a desarrollar todas enfocadas en la temática de empleabilidad en el chat del evento se les ha compartido el enlace para que puedan formar parte de estos espacios y puedan robustecer todavía más el aprendizaje que están adquiriendo para poder lograr esa ansiada oportunidad de trabajo para todos y todas ustedes muchísimas gracias esperamos vernos pronto y que tengan un excelente día y que tengan